¡Hola chicas! ¿Qué tal? Ya comenzamos con las famosas cenas de empresa de Navidad y he querido traer un tutorial muy especial en tonos negros y morados que la verdad queda bastante bien con cualquier outfit que queráis poneros ya que os voy a enseñar alguno en este tutorial. Espero que os guste muchísimo veréis que es muy fácil, sencillo, como casi todos los maquillajes simplemente hay que ponerle un poquito de empeño y veréis que va a salir acordaros suscribirse a mi canal, seguirme en mis redes sociales y vamos con el vídeo ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.